Veo, veo un ratón, el ratoncito Mariano come queso con la mano, sin plato le gusta un rato y sin tenedor mucho mejor. ¿Dónde irá? ¿Vamos a ver? ¿Sí? Pues, ti, 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 ti. En su camino se encontró con un pingüino. Hola, yo soy el ratoncito Mariano como queso con la mano, sin plato me gusta un rato y sin tenedor mucho mejor. Voy a ver a la musical Antoñeta que da conciertos de trompeta y su colmillo de marfil le hace las veces de atril. ¿Quieres venir? Sí, pero yo si voy, voy así. Te, 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 te. Ay, qué bien, qué alegría porque yo voy. Ti, 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 te, 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 te. Y los dos se encontraron con un mono. Hola, yo soy el ratoncito Mariano como queso con la mano. Bueno, sin plato me gusta un rato y sin tenedor mucho mejor. Vamos a ver a la musical Antoñeta que da conciertos de trompeta y su colmillo de marfil le hace las veces de atril. ¿Quieres venir? Vale, sí, pero yo si voy, voy así. Boing, boing, boing. Ay, qué bien, qué alegría porque yo voy. Ti, 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 te, 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 boing, boing. Qué contentos iban los tres cuando se encontraron con la serpiente Hola, yo soy el ratoncito Mariano, ¿cómo que eso con la mano? Sin plato me gusta un rato y sin tenedor, mucho mejor Vamos a ver a la musical Antoñeta, que da conciertos de trompeta Y su colmillo de marfil le hace las veces de atril ¿Quieres venir? Mmm, sí, pero yo sí voy, voy así Ay, qué bien, qué alegría, porque yo voy Ti-ti-ri, ti-ti-ri, te-te-re, te-te-re, boing, boing, ssss Que ya han llegado, y está Antoñeta la musical Y cuando la vieron, todos juntos cantaron al son de su trompeta Un elefante se balanceaba sobre la tela de una araña Como veía que no se caía, fue a llamar a otro elefante Dos elefante, dos elefante, no, 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 que en este cuento con un elefante ya es bastante Y todos se despidieron de Antoñeta Boing, boing, te-te-re, te-te-re, ti-ti-ri, ti-ti-ri Porque este cuento ha llegado a su fin ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!